Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo mis ofertas de CVS para esta semana. Primero tenemos el Shampoo Suave que está a 2 por 6 dólares y está produciendo 3 dólares en Extra Care Bags. Tenemos el cupón de 3 dólares que expira el día de hoy. Este cupón salió en noviembre 10. Usted paga 3 dólares y le regresan 3 dólares. Es totalmente gratis. Las cremas de Eucerin, usted tiene que gastar 20 para que le regresen 10 dólares. Yo me fui por estas más grandes a 11.79, en dos sería 23.58. Utilicé un cupón de 3 dólares de la cajita roja para cremas y eso. Utilicé dos cupones de 3.50. Si usted va a Google y pone Eucerin 3.50, le va a llevar a coupons.com y le hace imprimir los cupones. Yo pagué 13.58 y me regresaron 10 dólares. Los enjuagues bucales de Colgate son parte de la oferta. Compré uno, le damos 2 dólares con un límite de dos veces, así que yo tomé 2 a 3.99, que sería 7.98. Utilicé dos cupones de 1 dólar. Salieron en el insert del día de hoy o en colgate.com. Hay un cupón de 1 dólar en 6 o más para enjuague bucal de la cajita roja. Pagué 4.98 y me regresaron 4. Los Irish Spring están a 2 por 8. Tenía un cupón de 2 en 6 o más para productos del baño y eso. También había 75 centavos en coupons.com. Otra vez lo tienen que poner como Irish Spring Coupon y luego les lleva a coupons.com. Pagué 4.50 y me regresaron 3. Los productos de baño de Dial están a 2 por 8. La cajita roja nos dio muchos, muchos cupones la semana pasada de 3 dólares, así que terminé pagando 1 dólar por cada uno. Los productos de Yoha, esta gaste 12, le damos 8. Estos productos están a 5.99, entonces sería 11.98. Utilicé un cupón que nos dieron la cajita roja de 3 en 10 o más. Pagué 8.98 y me regresaron 8 dólares. El rimel de Maybelline está a 6.99. El insert de noviembre 17 nos dio un cupón de 2 dólares, pagué 4.99 y me regresaron 5 dólares. La pasta de colgate es un freebie esta semana, está a 3.50. La cajita roja nos da un cupón de 3 dólares. Si usted recibió el cupón de 1 dólar o de 50 centavos esta semana, es una buena oferta. Yo recibí de 1 dólar en la compra de 2, pero había tenido uno de coupons.com de 1 dólar que de todas maneras se hizo 50 centavos. Así que me salió gratis. Las tarjetas de Hallmark, las de 99 centavos están funcionando para esta oferta. Compré 3, le damos 3. Si usted compra las de 99 centavos sería 2.97 y le regresan 3 dólares. Algo que olvide pedir un ring check o check de lluvia, pero pienso volver a hacer, es estas limas de uñas que están a 4.99 y le regresan 4 dólares. Así que no se olviden de estas geniales ofertas en CVS. Los veo la próxima.